Hola, somos Belenia, técnicos del Museo de la Naturaleza Valle de la Verche. Colaboramos con el Club Deportivo Valle de la Verche en la celebración del próximo trail de la febrera. Todos los participantes en el trail podéis disfrutar de entrada gratuita desde el viernes. Si venís en grupo podéis reservar una visita guiada que estamos seguros os sorprenderá. Podréis descubrir la riqueza natural del sistema Central con una colección zoológica de vanguardia, ambientaciones muy realistas de ecosistemas, esculturas a escala, fotografías, audiovisuales, colecciones. Recorre los hábitats del Valle de la Verche, pasando por los bosques, el río e incluso la noche. Te sentirás en ellos. En el exterior una senda botánica con 62 especies vegetales, mirador accesible en la jutea, observatorio de aves y jai fotográfico, con préstamo gratuito de prismáticos. Además podéis relajaros en el área recreativa. ¡Os esperamos en el barraco!